Hola, vamos a comprar plantitas para mi jardín enfrente, ok? Wow, se murió esta y esta está toda feita, vamos a buscarle unas florecitas para nuestros maceteros de enfrente Miren que bonita bungambilia bonsai variegada Vamos a la nursería en la tienda Yamagamis no encontramos nada, solo ahí nos brincamos a la nursería de Summer Wins en Cupertino, California y ahí se encontré mejor calidad de plantas o sea, voy a preparar mi carretón y vamos a ir para allá enfrente para plantar plantitas que agarré Están baratitas, agarré paquetitos de 6 por 3, 5 dólares vamos a empezar, ok? Les voy a enseñar lo que voy a llevar para atrás Miren que bonita está mi joya carnosa Miren que bonita está mi begonia Wow Miren que bonita está mi begonia Muy bonitos colores Estoy grabando la pinche cámara Tranquilo que me persiga para abajo Parezco Jeepers Creepers, eh? ¿Qué me dijiste? Un chico Oh, hijo, Dani está en el cuarto todo cansado y Julito fue a cortarse el pelo ¿Cómo te fue con la planta tú solo? Le acomodé con el enfrente Como no sabía, le quité cosas Y sabes que me dijo? Me habló de nuevo pero ya te había sido Mija, la máquina para los perros Le bajó una mamá Y ya se fue Daniel Le ayudé a acomodar en el frente Estuve con tu vasito el pelo Fue unos 10 minutos Por eso me imaginé Dije que se iba contigo También ahí la acomodé Y yo ya le dejé todo Para que ella Acomode Ya la acomodé El carretón con todas las chucharías Estas son las plantitas que encontramos Y vamos a plantarlas, ok? Vamos a plantarlas acá, Merito Miren que bonitas Todavía están mis plantitas Las que compramos en la Costco Hace como casi ya un año Pero allá es donde está el problema Que vamos a arreglar ahorita Estamos arreglando para otoño Miren las plantitas Uy, cabrón me ando matando Por no darle la vuelta Uy Esta maceta se me está bogando de agua Pues ya le ponemos Le ponemos diferentes sprinklers Porque se me estaba pudriendo Más bien se me pudrió la planta Esa fue mi culpa Entonces mi esposo me ayudó Porque estos maceteros están bien grandes Bien grandes No solamente grandes Pues también pesadísimos Eso me ayudó a A levantarlos Y les puse Diferente tipo de sprinklers Que es como gotero Ahorita lo que voy a hacer No voy a mezclar la tierra ¿Ok? Voy a estar mezclando la tierra Para echarle poquito fertilizante Pero la tierra es muy buena Lo más que fue mi error Y si se me pudrieron Porque tenía mucha agua La maceta Pero bueno Ojalá ya no sea el problema Eso Tengo pensado poner Estas plantitas Tengo pensado poner Estas plantitas nuevas Esta se llama Garden Mom Garden Mom Y así se miran Miren También bonitas Y tengo pensado Ponerlas acá atrás Así Tengo pensado Ponerlas hacia atrás Y enfrente Compre estas También bonitas Y estas se llaman Big Kiss White Flam Beso grande Lumbrada Blanca Y esta Si viene El paquetito De seis Tengo pensado Poner Unas dos Enfrente Pero también Encontré Esta Sogar de dos Estas se me hacen Bien romanticonas Están muy bonitas Miren que bonitas Que elegantes Y esta se llama Gaura Belleza blanca A lo mejor Voy a poner Hacia atrás Vamos a ver Que vamos a hacer Vamos a hacer Un experimental So A lo mejor Esta aquí De en medio Ponemos Esta Gera Gaura Atrás Para que se mire Bien bonita Ponemos Si hay campo Pongo unas Enfrente Pero esta Que es bien bonita Voy a poner Las fotos Aquí En la pantalla Para que miren Que bonita Y es la florecita La que pones Atrás O ponemos O la ponemos Hay que centrarla Porque saben que Cambio Hay que cambiar Todo Hay que dejar Esta aquí Porque saben Que esta Que hace bien bonito Y esta es Perenial Florece De verano Hasta Hasta otoño Y le gusta Sol completo Aquí no hay Sol completo Bueno Esta bonita Vamos a poner Aquí en medio Así Miren que bonita Se va a mirar Y me gusta Porque esta alta Y a la misma vez Vamos a poner En el centro Y alrededor Unas plantitas Diferentes Pero quiero Que esto Se mire Aquí bien Porque mi Plantero Esta alto Y quiero Que la plantita También esté alta Para que se mire Bien bonito Ver romántico En la ventana Vamos a poner El fertilizante Primero Que bonitas Vamos a ver Como le va Aquí Porque Por una razón Pensé que era Sol Sol Y sombra Y me di cuenta Que es sol Completo Pero Vamos a ver Esta mira bien bonita Esta mira bien elegante Mis planteros Estaban bien feitos Ya Me gusta Dejar los tags Me gusta dejar Los nombres De las plantitas Porque después Se me va a olvidar Y también Lo pongo en mi Pinterest Porque a veces La gente me pregunta Y pues se me olvida A veces Ok Y que tal Si ponemos esta Al ladito Esta se llama Beso Grande Lumbrada Blanca Vamos a poner Unas tres Más chiquitas Estas Si me hace Que esta Es la que Si es de Esta Ahí Fue esta Esta es de Sol Completo A Sombra So esta Si les va a gustar Aquí Si se pone Felita Esta plantita La Guera Entonces la movemos Ok Vamos a poner Tres Aquí Y tres En el otro Maceto Y esta La garepa Que se esparrama Solo la usan Para cubrir La usan Estas plantitas Para que Cubra El lugarcito Lo que se El bolito Ponerle Fertilizante Siento que Esta si les va a gustar Aquí La otra Quien sabe Vamos a poner Ese atrás Porque esta Más Felita Vamos a ponerla Bonita Enfrente Bien miren que bonita se mira y esta la que pusimos la beso grande la gazinia esa se va para el mar y va a cubrir toda la tierra todo el sustrato miren que bonita quedo hay que hacer la otra compre muchas plantitas hay que empezar con esta como pueden ver esta esta un poquito mejor la otra se me había muerto porque se me estaba ahogando vamos a poner esta plantita y la vamos a reusar en otro lugar porque aquí no tiramos ya te la vamos a poner un plantero diferente igual con esta mis plantitas están todas ya cansadas con los calores y otra vez se viene otro calor ok hay que mover la tierra de nuevo vamos a poner una guiara aquí en medio me gustó como se mira se mira bien elegante vamos a poner la guiara aquí en medio con la guiara aquí en medio ¡Gracias! 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 Vamos a plantar otros macetes, unos que tengo acá enfrente Vamos a plantar más macetes que tengo acá enfrente, que ya terminaron Tienes señales como quedó, porque vamos a ir al otro trabajo Ahora descansamos, porque es día festivo aquí en Estados Unidos Si quedaron, miren que bonitos Se miran hermosísimos, mis maceteros La telaraña Mis conejitos Pero miren que bonitos maceteros ¡Wow! ¡Wow! Tratamos a tratar para que tenga un hongo Mi hortensia Miren que bonito macetero ya quedó Y esto fue lo que compré, porque los gatos Se andaban haciendo del baño Y esto hace que no hagan caca Los animalitos aquí Y me está sirviendo Miren que bonito quedó Bueno Ahorita vamos a fumigar la hortensia Que tiene plaga O fungucida La vamos a espaljar con una fungucida La vamos a espaljar con algo Para que se le quita toda esa plaga que tiene Pero miren que ahorita quedó Nuevos maceteros Y esta va a quitarse bien alta Y va a llegar aquí en la Mira bien bonita en la ventana También ya arreglamos aquí en frente Para el Halloween Miren como va quedando Puse ese esqueleto aquí Pero sabe que se mueve en la noche Con el aire Y me está moviendo Me está prendiendo la cámara Ahora Me voy a quitar el esqueleto de aquí Y ponerlo otro más En otro lugar Pero así va quedando mi jardín de enfrente Y de nuevo vamos a mover esta caladera de aquí Porque en la noche se mueve Uy que terror Se mueve y me anda prendiendo la alarma de la casa Estaba pensando Acomodo esto aquí enfrente Movi mi Mi arbolito que me dio mi prima Magali Lo movi Lo tenia acá arriba Lo movi para allá atrás Y estos maceteros Ya son todos feitos Unas ya terminaron Tengo pensado poner más plantitas También tengo mi duda No les esta yendo muy bien No se si poner más macetitas aquí Porque las movi para acá Miren Movi para acá mis macetas Porque la silla va para allá atrás Pero tengo todas las plantitas nuevas Que compre miren Acabamos de comprar todas las plantitas nuevas No se si ponerlas acá Yo que si Pero sabe que que me gusta Como esta aquí abierto Ah O Otra Que tal si sacamos esta de aquí Que ya se terminó Verdad Son camotitos Si sacamos esta aquí Y ponemos otras plantitas Hay que hacer eso Wow que bonitos que van los macetones eh Ahora si Parecen de Halloween Y ahora si ya están bonitos Como les digo Aquí casi no puedo poner plantitas de Voy a tener que comprarme maceteros bonitos Porque como tengo la pipa del ternaje Las plantitas se me están muer y muer ahí Por eso movi mi Mi plantita para acá abajo Porque nada se me está dando porque está la tubería ahí Que tal si ponemos Que tal si ponemos ¿No? Está bien bonito los colores ¿No? Está bien bonito los colores No la quiero mover No la quiero mover ¿Qué hago? ¿La saco o la dejo? Nooo Que esta se la ponemos en otro lugar Vamos a poner en otro lugar Porque no está bonita Ya pero no la quiero Vamos a poner en otro lugar Me dio más camotitos Mira me dio muchas camotitos Vamos a utilizarla El sustrato está bien bonito Vamos a quedar con el nombre de la plantita que pusimos Porque tenemos unos camotitos Mira Y hay que llenar aquí de plantitas Para que se mire bonito la entrada a la casa Aquí casi ponemos tres aquí Así para que se llene ¿Cómo se mira? ¿Bien? De aquí De aquí Que tenemos blanco De aquí que tenemos blanco como de rosita Porque ya se miran medias tristonas Y aquí podemos poner otras de estas Así Nomás estamos reemplazando lo que ya está triste Y a lo mejor acá que se mira pelga No hay que poner estas aquí No quiero que se mire bonita la entrada Miren ¿Qué diferencia da? Te digo No había mucha selección No sé por qué No sé por qué Voy a ponerlas así Se me hará más vivo Estos días Te digo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para poder limpiar el terreguero que hizo aquí. Gracias. Y así se acabó el video. Espero que tengan un hermoso día. No se les olviden. Gracias por ver el video. No se olviden. Dale, que tengan un hermoso día. Bye, bye, bye.